... Hola, ¿qué tal? De nuevo nunca es tarde aquí en las pantallas de Radio Televisión Marbella. Efectivamente, estamos en San Pedro Alcántara, en La Azucarera, donde vamos a conocer a una mujer muy luchadora. Ella es Carmen Sánchez, es la presidenta de la asociación Despertar Sin Violencia. Aquí tienen su sede, aquí tienen su local y vamos a conocerla un poquito más. Ella, por supuesto, acepta el reto de nunca es tarde. Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por recibirme. Bueno, gracias a vosotros. Aquí en La Azucarera, nos sentamos aquí un ratito, ¿no? Sí, nos sentamos un ratito porque arriba están en este momento dando las terapias y entonces no podemos interrumpir. Y entonces, bueno, pues lo hablamos aquí tranquilamente. En este rinconcito. Bueno, Carmen Sánchez, aquí en Marbella la conocemos hace ya muchísimos años, porque es la presidenta de Despertar Sin Violencia. Pero yo quería saber, Carmen, ¿tú eres nació en Madrid? Yo soy nació en Madrid, llevo 17 años en Marbella. ¿Y por qué te viniste a Marbella? Pues mira, me vine a Marbella porque cuando me casé, la última vez que me casé, mi marido tenía una empresa en Málaga. Ajá. Y entonces él quería venirse para aquí. Pero tú ya lo parecías, de 22 años. Yo en Marbella llevo viniendo pues desde que tenía 25 años. O sea que vinculada a esta ciudad muchísimo. Muchísimo, sí. Me ha gustado mucho Marbella y he querido mucho a Marbella. Y cuando me propusieron venirme a Málaga, que yo ya me venía como empresaria, dije que no, que no quería venirme a Marbella. ¿Y contenta? De estar aquí, muchísimo. Bueno, nos hemos venido hoy a este local, a la sede de Despertar Sin Violencia, porque ¿aquí lleváis? Aquí llevamos desde el mes de mayo. No mucho tiempo. No, no mucho tiempo. Hasta ahora no teníais sede. No teníamos sede. Qué complicado es trabajar en esas circunstancias, ¿eh? Bueno, pues mira, lo hemos hecho desde mi casa, como hemos podido, porque ha habido veces que la verdad es que hemos tenido que utilizar mi propia habitación para que dieran las terapias. Y es que Despertar Sin Violencia lleva ya casi nueve años. Vamos para nueve años. ¿Y qué es Despertar Sin Violencia? Mira, Despertar Sin Violencia realmente está plasmada. Yo digo que siempre digo que es el espejo de mi vida, que lo he plasmado en una asociación. Porque cuando tú conoces todo tipo de violencia desde niña, pues entonces te es fácil plasmarlo en una asociación y ayudar a todos. Es una asociación, la columna vertebral es la violencia de género. Y algo muy particular que tiene Despertar Sin Violencia, que no tiene otras asociaciones, es que vosotros ayudáis y tratáis tanto a hombres, mujeres como niños. Claro, porque cuando yo creé en la asociación, como yo sabía lo que era tener una infancia muy marcada, lo que decidí es poner lo que en términos legales se llama violencia de género y violencia doméstica. Violencia de género es la mujer y violencia de género doméstica son hombres y niños, todo lo que es el ámbito familiar. Bueno, ¿cuántas personas tratáis ya en general, el volumen? Mira, el volumen desde que la asociación empezó, que fue en el 2008, llevamos para 1.800 familias, ya pasamos a 1.700 largas. ¿Han salido algunas de ellas? Muchísimas, muchísimas. ¿Se puede salir? Sí, sí, claro que se puede salir siempre. ¿Y cuál es la razón fundamental? O sea, para que un hombre, una mujer pueda salir de un círculo vicioso de la violencia, ¿qué es lo que tiene que entender? Hay que tratarles, Cristina. El problema de la violencia viene muchísimo desde la infancia. La mayoría de los casos. Pero te diría que más de un 80%. Pero tanto de... Tanto en hombres como en mujeres. Y tanto víctimas como agresores. Tanto víctimas como agresores. Está estudiado que un agresor ha tenido una infancia complicada. Sí. Y está demostrado también que una mujer víctima, o un hombre víctima, también ha sufrido, ha tenido problemas en la infancia. Totalmente. Mira, nosotros cuando los vemos, la primera vez, tanto sean hombres como mujeres, lo primero que hacemos es hondar en su infancia. Y todos vienen marcados por una infancia muy complicada. Con lo cual, una de las labores fundamentales de despertar sin violencia es la terapia, ¿no? Sí. Es una de las actividades que hace. Pero Carmen, tú vas un poco más para allá. Tú peleas mucho en despachos. Hombre, yo es que... Tú te has dado porque es de Madrid. Sí. Sinceramente, acabo de venir de Madrid. Hoy se emite un programa de televisión en la cadena actual, precisamente, que es con el presidente de la Comisión de Justicia del Senado y con el juez Serrano. Y peleo mucho en Madrid. También he estado con Begoña Villacid, de Ciudadanos. Pero por una razón muy sencilla. Porque yo creo que nos estamos quedando muy cortos con esta ley. Que siguen muriendo muchas mujeres. Esta ley no está dando el soporte realmente que necesitamos. Y estoy luchando por una ley intrafamiliar. Claro, porque este es un problema social, tanto de hombres, mujeres, niños, que no nos podemos olvidar. Y vosotros tampoco lo hacéis. Pero desde los despachos, desde la política, hay que hacer muchas cosas. Sí. Y bueno, despertar sin violencia que lleva ya para nueve años aquí en Marbella. Como tú dices, hay muchas necesidades. Muchas. Muchas carencias. Pero ahí está la lucha, ¿no? De personas como tú, Carmen. Bueno, pues yo creo que sí. Además, yo muchas veces lo digo. Nadie mejor para llevar una asociación de estas. Que muchas personas piensan que esta asociación es una asociación normal, ¿no? Que la puede llevar cualquiera. Yo te digo que no, Cristina. Mira, hay muchos jueces y fiscales en violencia que se terminan quemando. Y aquí, desde que te levantas hasta que te acuestas, el aguantar el dolor de tantas personas, hay que saber desconectar, ¿eh? Carmen, tú que has sido víctima de violencia de género y violencia doméstica durante muchos años en tu vida, ¿eres la presidenta perfecta porque estás curada? Sí, totalmente. Esto es fundamental. Sí, sí, totalmente. Mira, si yo no estuviera curada, Cristina, te queda odio, rencor, ira. Y entonces así no es fácil llevar una asociación. No puedes avanzar. No, porque efectivamente nunca avanzamos. Entonces yo siempre digo que las mujeres nunca podemos quedarnos en nuestra memoria histórica de que hace 80 años la mujer no podía votar, la mujer no tenía derechos. Hay que evolucionar. Efectivamente, tenemos que seguir y hay que evolucionar. En este momento la mujer puede hacer lo que quiera, puede estudiar, puede llegar donde quiera, puestos directivos. La mujer ha avanzado muchísimo, aunque todavía tenemos alguna diferencia salarial y hay que seguir luchando por ella. Pero evidentemente lo que no puede haber nunca, que es lo que hay en este momento, es una confrontación para conseguir un objetivo entre hombres y mujeres. No. Tú has dicho siempre que es una lucha de hombres y mujeres de toda la sociedad. Totalmente, es que es así, pero no confrontando. No, no. Vamos a ver, aquí de lo que se trata es de una igualdad. Aquí yo creo que la mejor forma de explicarlo es que hombres y mujeres no deben estar uno enfrente de otro, sino uno al lado de otro. Bueno, Carmen, ya sabes que este programa se llama Nunca es tarde. Lanzamos siempre un reto. Tú eres una mujer muy valiente. Pero este reto es muy especial, muy especial para nosotros porque, bueno, tú me has dicho que tú en tu tiempo libre prácticamente no tienes. Te dedicas en cuerpo y alma a la asociación, porque también sé que tienes dos hijas preciosas que viven fuera, pero bueno, os veis de vez en cuando, ¿no? Sí, sí, vienen mucho a verme. Te decía, yo es que cosas de ocio, poquito, poquito, porque tengo muy poco tiempo. El cine, nada más. Bueno, pues está muy bien. Sí, el cine y escuchar música, que me encanta ir a algún concierto cuando hay, porque la música me gusta muchísimo. Pero claro, luego estoy todo el día que sí tengo reuniones con los abogados, que sí tengo que ir a los juzgados. ¿Estás preocupada? Hombre, es que tenemos mucha gente y ten en cuenta que nosotros cuando recibimos a la gente, nosotros no somos unas funcionarias, que veamos a la gente y le digamos, sí, mire usted, vaya a tal sitio y a tal sitio. No, no. Esto no es una ventanilla. No, esto no es, efectivamente, esto no es una ventanilla. Ondamos en el problema, la vemos todos, los abogados, la ven los terapeutas, la presidenta, intentamos ver cómo podemos llevar mejor el caso. Y sobre todo, de dónde parte la raíz de ese problema, porque cada caso también es diferente. Bueno, pues te decía. Vamos a ver, este reto decíamos que es muy especial para nosotros, porque despertarse en violencia ayuda tanto a hombres, mujeres y niños para que reconozcan, como tú dices, que ahonden en su pasado y busquen la raíz del por qué son víctimas o por qué son agresores. Pero mientras esto va ocurriendo, es verdad que hay casos de mujeres que están viviendo realmente una situación de violencia, de miedo, que saben que tienen ese miedo real por su integridad, que realmente piensan que pueden atacarle. De hecho, hay mujeres que mueren a manos de sus parejas o desparejas y por eso nos parecía hoy muy especial. No sé si sabes que aquí en Marbella hay una empresa que son adiestradores de perros y están especializados en perros de defensa. Es decir, aquí en Marbella, no sé si hay casos, ya lo hablaremos con nuestro invitado, de mujeres que solicitan adiestrar un perro para sentirse protegidas. ¿Tú conoces algún caso? Que necesitaría un perro, sí. ¿Y que lo tienen? No. ¿Tú sabías que aquí en Marbella tú puedes buscar un perro que te ayude a adiestrarlo para sentirte protegida? No, no lo sabía. Pues ese es nuestro reto, Carmen. Nos vamos a ir al Parque Canino. Allí nos está esperando Sergio, que es un adiestrador de perros. Nos va a explicar muchas cosas porque esto tiene muchos perfiles. Es decir, no hay un perro determinado, hay diferentes tipos de adiestramiento. ¿Te gustan los perros? Como me encantan, los he tenido siempre. ¿Siempre ha habido perros en tu casa? Siempre ha habido perros en mi casa. ¿Y te has sentido protegida por ella de alguna manera? Mucho, muchísimas veces. Me he sentido además en situaciones en las cuales me han querido agredir y el perro siempre se ha lanzado. Ha reaccionado. Dicen que el mejor amigo del hombre es el perro. Hombre, yo no lo dudo porque hace un año he perdido el último que tenía tres y la verdad es que los he hecho mucho de menos. He querido mucho a los perros. Pues nuestro reto va de perros y de defensa a través de estos animales. Así que te pones ropa cómoda y nos vamos al campo. Perfecto. ¿Tú eres más bicho de asfalto o esto me tiene el campo? ¿Cómo lo llevas? Bueno, he tenido casa en el campo, con lo cual fíjate lo que me hizo. ¡Feliz! ¿Aceptas el reto de conocer el trabajo de un adiestrador? Por supuesto, por supuesto que lo acepto. Encantada además. Pues nada, coge tu bolso y nos vamos a conocer a Sergio. Venga. Hola, Sergio. Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, 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 eso de buenos días. Bueno, os decís, ¿no? Mira qué día tenemos hoy. Con perros siempre es bueno. Los días con perros siempre son buenos. Sí, sí, pero hoy estamos en Marbella y también queremos un poquito de sol, ¿no? Sí, bueno, vendrá. Vendrá. Bueno, pues mira, estamos en un parque de perros que se ha inaugurado nuevo ahora en el tema de aquí en la zona de La Chapa. Un parque canino, ¿no? Un parque canino, sí. Muy bien. Es el primero que tiene la zona de La Chapa y el sexto que tiene el término municipal de Marbella. Muy bien. No sé si conoces a Carmen, ella es la presidenta de Despertar sin Violencia, que sé que conoces muy bien el trabajo que realizan. Sí. Y Carmen, yo te hablaba de Sergio. Sí. Él es adiestrador, ¿no? Esa es tu profesión, ¿no? Sí, adiestrador de perros. Una maravilla. Sí, que es una profesión bonita. Además, creo que he oído hablar de ti y creo que llevas un gran proyecto. Sí, estamos ahora en colaboración con unos compañeros de Granada, estamos haciendo un proyecto con el tema de la violencia en contra, la violencia en género. Me parece una idea fantástica porque yo siempre he tenido perros y la verdad es que me han ayudado mucho en esto, fíjate, tanto emocionalmente como en tema de defensa. O sea, ha sido increíble. Pues curiosamente el proyecto va enfocado así, o sea, el proyecto va enfocado en una reconstrucción por la persona, por medio del trato con el perro y como última meta, aquellas personas que verdaderamente puedan, pues tener un perro que le sirva un poco de protección y que le ayude en esos malos momentos que puedan ocurrir, que espero que sean cada día menos. Un adiestramiento requiere mucho tiempo y mucha dedicación y mucho cariño, cosa que tú haces, pero queríamos mostrarle un poquito a Carmen que viera cómo es tu trabajo y veo que vienes cargado de cacharros. ¿Qué tienes ahí? ¿Eso qué es? Aquí tenemos, verde. A ver. Este es el bozal que yo te hablaba, este es un bozal de impacto, ¿vale? Tipo sueco, lleva un refuerzo y esto lo que hace es que el hocico del perro iría adentro y golpea con esto. Nunca llegaría a morder las partes a ninguna persona, por lo cual no haría daño de sangre, ¿vale? Podemos llevar una contusión, un golpe, pero nunca, jamás vamos a conseguir una perforación, ¿vale? Bien, esto es lo que hemos hablado antes. Esto es un mordedor, ya que vamos a empezar con el perro, te voy a enseñar cómo se construye un perro desde el principio, ¿vale? Los perros que traigo, traigo dos, traigo Alulú, que es una pastora alemán tipo checa o brises, que se le llaman, ¿vale? Vamos a empezar con ella y después sacaremos a Tizona, una pastora belga malinois. Además, también son perros muy deportivos, que cuando digo deportivos, ¿qué es? Hay dos tipos de perros, ¿no? Hay un perro que es perro de intervención o perro de... que lo que va a hacer siempre es pelearse un poco con el humano, ¿vale? Eso es lo que usan los cuerpos de seguridad de Estado. En este caso, nosotros lo que vamos a usar es un perro deportivo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia principalmente es que el perro nunca se va a querer pelear con la persona, sino lo que está condicionado a su juguete, ¿vale? Lo único que al meternos en la salchicha esta... Bueno, eso ya suena a protección total, ¿eh? Vale, cuando lo metamos aquí vamos a hacer un mordedor gigante. Ella ha hecho un poquito de detección de cáncer. Ay, cosita linda. Vale, muy poquito así con... Hola, linda. Con Seudolores, una empresa que hay que tiene los olores. Ay, que tiemblas. Ha hecho algo de detección de rescate y juega con mordedores. Muy bien, pues estamos en tus manos, bueno, las tuyas y las de Tizona. Sin problema. ¿Qué hacemos? A ver, cuéntanos. Vale, voy a montarle un arnés para evitar siempre que el perro tenga ese malestar en el cuello. Voy a montarle un arnés, la vamos a equipar y vamos a enseñarle un poco cómo empezamos con el tema de los mordedores. Perfecto, pues venga, adelante. Voy a ello. Venga, vamos a empezar. Aquí, Tizona, eso. Vale. Bátela con una mano, como si fuera... Ay, así. Cogela de lasa si quieres y paseate. Piensa que eres un conejo, lo que tienes que hacer, vamos a activar sobre el perro, el instinto de cacería, el instinto de perseguir. Vente para acá, un poquito más rápido. ¿Hace bien? Muy bien. Vale. Pásate por aquí, por aquí. Una pequeña carrerita ya muy cerca por delante de aquí. Ay, 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 bien. Bien. Vale. Y ahora ya te pasas corriendo por al lado, presentada y la perra morderá. Sí, hacia acá. Pero ya pegada a la perra. Pégate, 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 pégate. Presenta, presenta, presenta. Bien. Vale. Vale, para Tizona es como un juego, ¿no? Increíble, oye, es increíble. No hay en ningún momento ahí un malestar con el perro. Claro. Es increíble. Ni mucho menos. Qué cosita. Vale, de aquí, este movimiento, lo que vamos a hacer es que el perro muerda ahí. Sí. Pues bien, lo primero que vamos a presentar es, metemos el talón. Sí. Y presentas ahí. Ahí. Sí. Vale, y la perra morderá ahí. Vale, perfecto. Vale. Vale. Dale un golpecillo al morder... Al... Al este. Ahí va. ¡Vala! Venga, vente a CK. Vale. Vente a CK, vente a CK, vente a CK, ponte a tiro. ¡Ahhh! Ahora. Vale, ahora lo... ¡Ai! Ahí. Tizona, retírate ahora, venga, y ahora vamos a hacerlo otra vez. Vale. Vienes andando y presentas. Vale. ¡Tac! Bravo, muévete un poquito para atrás que ahí sí estás enganchado, ¿vale? Tienes que pelear con él. Tira tú hacia atrás. Muévete. 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 ¡Ah, bravo! ¡Bravo! Muévete. Bien. Bien. Vale. Ahora con la otra mano que tienes así, tírate el enganche. ¡Vale! ¡Tac! ¡Tac! Vale. Tira este enganche. ¿Vale? Y ahora cuando eso le entregamos otra vez. Madre mía, Carmen. Ni te cuento. Lo que te ha costado ponerte el traje... Mira, os aseguro que si yo voy así a una reunión al Senado, me echan. O no. O no. O no. Oiga, mire, vengo totalmente protegida. Madre mía, madre mía. Madre mía. ¿De qué está hecho ese traje, Sergio? Es nylon sintético, ¿vale? Tiene un refuerzo interior y este traje es de semi-entreno. Es un traje que valora más la protección a la seguridad del figurante, ¿vale? En este caso, la persona que se pone el traje tiene dos nombres. Tiene el nombre de figurante o hombre de ataque o tres, hombre de pista, ¿vale? Perfecto. Y es el que siempre en el tema del adictramiento va a hacer de hombre malote. Vale. Carmen, ahora mismo eres una mala persona. No es yo. ¿Qué tiene que hacer? Por lo menos intentar correr un poquito, ¿no? Sí, claro. Lo que vamos a valorar un poco es que ella, sobre todo, va a morder un poco en un brazo, sobre todo. Simplemente te dejas de caer. O sea, te dejas de caer, no te bajas un poco, te mueves lo que puedas. No es una perra que suele atirar demasiado, o sea que no tenemos mucho riesgo, ¿vale? Pues venga, vamos a ver qué podemos hacer. A eso que está más limpio, vamos a hacer una carrerita de puntería. Venga, vamos de puntera, ahí va. Espera, espera. Un poquito más. Espera un momento. De puntera, levanta como si fuera un astronauta. Carmen, corre un poquito. ¡Vamos! ¡Ay, pobre mía! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Va! ¡Vale! ¡Vean! Pelea, muévete un poquito. ¡Va! ¡Vean! ¡Voala! ¡Dance! ¡Así! ¡Vale! ¡Vean Carmen, huye! ¡Sí! ¡Huye! ¡Huye! ¡No sé si me pudiera mover! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Va! ¡Pelea, pelea con ella! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! Vale, uno de los ejercicios que se hace con el traje, siempre, o bien en la escolta, ¡así! ¡Sí! ¡Dance! 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 ¡Así! ¡Perfecto! Vale. Vale, lo que siempre se va a hacer, se hacen ejercicios de escolta, que es un agresor, se da la fuga y el perro lo persigue, o bien es un agresor y yo estoy en plan cacheo y el magrede y la perra entraría, ¿vale? Esos son ejercicios que se suelen hacer y para los que se usa este traje. Ajá. ¿Qué es lo que enseñamos con este traje? Pues hay personas que luego lo tapan y lo que hacen es descondicionar el traje, ¿para qué? Para que cuando el perro vea a una persona vestida normal, también tenga esa intención de... De atacar. ¿Vale? Ajá. Oye, hacemos una cosa, como pesa bastante el traje, os dejamos practicando, ¿vale? Y luego a la vuelta ya seguimos con otro ejercicio, porque este requiere un poquito más, ¿no? De tiempo. Pues venga, os dejamos practicando. Venga, vamos a ello. Venga, vamos. Vale. Ah, después. Vale, si bien. Es pa' vos. Tac, tac, tac. ¡Bravo! ¡Bravo! Vale, mueve las manos, mueve los pies, muévete. Sin problema. Ah, bravo. ¡Bravo! Vale. Bueno, Carmen, ¿qué tal ahora sin traje? Mejor. Ligera. Más ligerito, ¿verdad? Mucho más ligera. Ella es Lulu, ¿vale? Ella es una pastora alemán de la línea checa o sable, que se le dice, ¿vale? Tiene cuatro añitos y vamos a trabajar un poco, que vamos a enseñar lo que es el bozal de impacto, ¿vale? En este caso, el malo malote voy a ser yo, ¿vale? Y tú vas a ser la persona que tienes que hacer. Vale. Ya tenemos que tener cuidado. Bien, como sé que tienes el hombro malo, el derecho. Sí, el izquierdo. Yo lo tengo que coger con el derecho. Vale. Pues vamos a trabajar así. No puedes hacer esto, ¿no? No, lo que no puedes levantar por encima del hombro. El resto, sí puedo. Posición de piqueta. Sí. ¿Vale? Y la mano derecha, ¿ha hecho rappel alguna vez? No. No. Vale. La mano derecha va a cerrar por detrás de la cadera. Vale. Vale. Para que todo el cuerpo corte la correa y tú vas a trabajar de cintura. Para detener el perro y así no tenemos que estar forzando esta mano, ¿vale? Vale. Bueno, venga. Blue. Ocho pie. Blue. Venga. Estás más independiente, ¿eh? Sí, esta es la otra, es un dulce. Esta es... También es tuya, ¿no, Sergio? Sí, esta es mía también. Pero es mucho más independiente. Fíjate esta perra, ¿eh? Sí. Cada perro tiene un carácter diferente. Totalmente. Es lo que hemos hablado al principio, ¿no? De buscar un individuo. Que no sea... No todos los perros valen como hemos hablado. ¿Vale? Sobre todo porque lo que necesitamos para este tipo de trabajo, el tema de la seguridad o el tema de la violencia, lo que necesitamos es un perro que sea muy capaz. Ajá. ¿Vale? Bien. Esto es aquí, esto es aquí, la pelota afuera ya. ¿Quiere jugar? Quiere jugar. Y este es el botán de impuesto. ¿Vale? Esto es lo que va a impedir que el perro. Buen dado. Acá. Lleva un refuerzo delantero. Blue. 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 Venga. Venga. Muy bien. Y ahora. Y corredita. Por detrás. Ahí está mano, ¿no? Menos. A ver. Menos, 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 aquí. Como yo tengo. Ahí. Vamos a trabajar. Allí. Vale. No, no, quédate, quédate ahí. Ya me la llevo. Blue. Está subido. Bravo. Ahí. ¿Vale? Cógete, ponte la cadera con la correa aquí y totalmente de lado. La cadera gira. ¿Así? Hacia abajo. O al revés. Al revés. Ahí. Sí. Y yo voy tirando de ella aquí para atrás, ¿no? Ahí va. Blue. Cuidado porque son 30 kilos. Espera, espera, ya. Ahí, ¿vale? Y yo voy ahí a por el colchón. Tú eres el malo malote, te hemos dicho, ¿no? Yo soy el malo malote, ¿vale? Así que... ¿No la tengo que soltar en ningún momento? No, en este tipo de trabajo, la correa es lo que te va a dar la distancia de seguridad. Porque si yo fuera un malo realmente, cuanto más correa tengamos, en la hora del trabajo, mayor es tu perímetro de seguridad. Vale. Vale, vale. Entonces, sería un error de tirar... De soltar la correa. Vale, perfecto. Si lo que nos tuviéramos para defender una pistola, no la tiras. La mantienes, ¿vale? Vale. Blue. Sol. Tac. Vale, bien. Eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Eso es lo que vendríamos buscando. Solo repele, claro. Solo repele. Lo que estamos trabajando en realidad es como una muestra. Es un perro que es muy blandito. Si lo quieres soltar ahora, lo puedes soltar o coge el extremo. No, no, le cojo, le cojo. Vale, el agresor llegaría, se activaría el perro y a distancia el perro golpearía, ¿vale? A un comando siempre del dueño. A ver si la perra entra. Tac. Si entra le digo tac. Ahí va. En el momento que yo entre, ¿vale? Sí. Piensa en alejar un poco, o sea, en alejar el brazo un pocotito, ¿vale? Ajá. Cuando tú quieras. Tac. Ah, bien. Vale. 12. Su. ¿Un poco? Tac. Vale. Tac. Ah, bien. Vale. Ahora voy. ¡Eh! ¡Salt! Vale. Recógela un poquito y ahora la vas a soltar, te vas a dar más distancia a ti. Que yo no llegue a tocarte. Cuando yo vaya hacia ella, tú suelta. Vale. ¿Vale? A ver, vamos a ver si sale. Tenemos que entender que la perra es mía, ¿vale? Entonces, hace yo de malo es lo más difícil que es. Ya lo sé, lo sé. Es un conflicto en realidad lo que tiene el animal. Nunca va a entrar en agresión. Siempre, si nos damos cuenta, está un poco en el tema de la evitación. Sí. Que no mirarme a mí, ¿vale? Luego, ¿qué le pasa? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Tac! ¡Tac! Vale. Suéltala ahora. ¡Sol! ¡Tac! ¡Hali! ¡Hai! ¡Hai! ¡Tac! ¡Tac! Ahora, si la enfado un poquito. ¿Qué? Venga. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Por él lleva un perro? ¡Tac! ¿Eh? ¿Qué? ¡Tac! La verdad es que, Sergio, da la sensación, claro, este tipo de ejercicio, tú dices que es para repeler una agresión, me parece fundamental, porque, claro, el dueño tiene que, en ese momento en que tiene esa sensación de que está siendo atacado, tener la seguridad de que el perro va a intermediar está muy bien, ¿no? Hombre, lo que, claro, tienes que ver que, a ver, en todo momento la construcción del perro y la construcción del guía es una construcción que siempre se va a hacer a favor de repeler una agresión. Cuando nosotros trabajamos hay un psicólogo, hay un pedagogo, hay personas que van a valorar si verdaderamente esa persona tiene alguna intención que no es la que nosotros estamos buscando. No hay perros agresivos ni dueños. Ni dueños. ¿Vale? Entonces, porque las rencillas creo que hay, es algo muy normal, que en el momento que te reconstruyas a lo mejor tiendes a querer tomarte la justicia por tu cuenta y creo que no es algo que debemos... Y no se trata de eso. ¡Escar! Vale. ¡Ya, bravo! ¡Huala! Ya habéis descansado un poquito, ¿eh? Madre mía. Esto tiene ejercicio para el perro, que eso también es muy bueno, ¿eh? Y para nosotros. Para nosotros, la verdad que sí. Bueno, Sergio, agradecerte este ratito que nos has dedicado, especialmente a Carmen, que quería conocer vuestro trabajo. Carmen, ¿a ti qué te ha parecido la experiencia? Hombre, me ha parecido una experiencia maravillosa, aparte de que a mí me encantan los perros. Sí. Y que evidente, pues bueno, creo que lo que hace es impresionante y que esto puede ayudar muchísimo en nuestro colectivo. Y a mí me encantaría decirle a Sergio que algún día podamos hacer esto con las mujeres de la asociación para que vean tu proyecto, para que vean lo que haces y lo que es capaz de hacer un perro en una defensa en un momento determinado. Por ello no tiene nada más que decir que llamarme y acudir. Y si alguien está interesado en conocer un poquito más en profundidad, sí que hay que decir que estos ejercicios que hemos hecho para que lo vean en casa ha sido de una intensidad baja, muy bajita. Ha sido algo que no ha habido mucho adorno ni así, simplemente es para enseñar un poco y para que ella tenga la sensación de eso, de que es un perro acercándose, de mucha gente que le tenemos mucho miedo. Y sobre todo creo que la más difícil ha sido la del traje. Oye, pero es una experiencia única, de verdad te lo digo, porque eso me parece increíble. Carmen, nunca es tarde para aprender cosas nuevas y para saberlo. Carmen lo sabe que nunca es tarde para que la vida continúe de otra manera. Por supuesto, ante la violencia de género hay salida gracias a sesiones como Despertar Sin Violencia. También las instituciones deberían involucrarse un poquito más, que eso daría para otro programa, ¿verdad Carmen? Y también decir que hay profesionales como Sergio, que está aquí en Marbella y que está haciendo un trabajo fantástico, bueno, en Granada y dentro de muy poquito aquí en Marbella esperemos. Así que Sergio, muchísimas gracias. Gracias a tus perros. Sí, totalmente. Tú ya lo has invitado, ¿no? Bueno, ya lo he invitado y de verdad muchísimas gracias, ha sido un placer conocerte. Fíjate qué detalle, que nos ha traído un regalito. Y sobre todo, qué perros. Ah, qué bien, ¿no? Qué perros. Un regalito, es que es muy caballeroso, Sergio. ¿Esto qué es? A ver. A ver, esto es una tacita que hemos hecho, aparte en un negocio de aquí de Marbella. Muchas gracias. ¿Vale? Y es una para cada uno, para que te echéis un vistacillo. Y de recuerdo, ¿no? Y de recuerdo. Muchísimas gracias. ¿No? ¿Te buscamos en redes sociales? Sí, yo es esta. Normalmente, o bien en la Marbella Canina, que sabes que la llevamos, estamos en el programa también. Claro. Haciendo un montón de cosillas. O bien por Sergio Moyalope y cuando nos volvienes. Pues perfecto. Pues Carmen. Pues enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a conocerte y ahí estamos. Estamos a ello. Perfecto, pues nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Hemos demostrado que nunca es tarde para reaccionar ante una situación de injusticia y utilizar a los animales, en concreto a los perros que son los mejores amigos del hombre y de las mujeres. Claro que sí. Hasta la próxima semana. Gracias. Hasta luego. 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 Gracias por ver el video.